hola qué tal espero estén pasando un buen día el día de hoy lo mejor que me va a pasar el día de hoy es que voy al cine voy a ir a ver la película de el hombre del norte es el momento más bonito de todos los días es cuando salgo de trabajar obviamente porque puedo ir a donde yo quiero ya sea al cine con mis amigas o con mi familia hay que recordar que siempre somos especial para alguien a lo mejor ustedes no se sienten especial pero hay personas que los aprecian y siempre van a tener alguien para a quien importarle así que tienen muchos motivos para estar alegres algo que me hace a mí feliz pues ir al gimnasio caminar ir al cine y estar con mi familia con mis amigos es muy importante ser positivo siempre porque no vale la pena estar perdiendo el tiempo con negatividad bueno entonces no sé cómo se dice bueno el inglés no me sale muy bien pero recuerden que cada día es edición limitada every day is limited edition no sé cómo se diga un saludo a todas mis amigas a mis compañeras de trabajo en especial pues ya saben a juanita milán a lety a el y al gloria lety pues tengo muchísimas amigas es lo bueno muy bien los quiero me despido